hola qué tal a todos bienvenidos al año 2023 el día de hoy vamos a hablar un poco al respecto de las novedades que ya va nos tiene para este año entonces no se olviden de compartir y comenzamos desde mi punto de vista la revolución más importante que se ha tenido en java en los últimos años es lo referente a compilación a head of time o aote específicamente el proyecto graal vm native una de las tendencias que se ha dado recientemente es que nosotros despleguemos nuestras aplicaciones sobre entornos como serverless o kubernetes donde importa bastante el tiempo de arranque una primera solución suele ser que nosotros podamos utilizar frameworks que soporten la compilación a head of time que entre otras cosas consumen menos memoria y arrancan más rápido pero su limitante principal es que al menos de cajón no tiene soporte para java reflexión y ya habrá reflexión en 30 segundos es una tecnología que permite que mi máquina virtual consulte cuál es la estructura de una clase en tiempo de ejecución e incluso pueda crear clases en tiempo de ejecución aunque no se use directamente por parte de los desarrolladores frameworks como spring o algunas implementaciones de java y jakarta dependen bastante de reflexión esto ha limitado un poco la adopción de graal vm native porque el framework más popular que nosotros conocemos que hace spring utilizar reflexión cuál es la solución que se presentó a finales del año pasado oracle ha mejorado graal vm native y como parte de esa mejora abrió un nuevo proyecto denominado graal vm richability metadata que entre otras cosas lo que dice es esta clase va a utilizar reflexión para ser construida probablemente sólo existe en tiempo de ejecución y por favor considerarla al momento de generar el ejecutable nativo y prueba de ello es que ya tenemos spring con un soporte preliminar a graal vm native que podemos esperar distintos fabricantes que nunca van a dar soporte a software sin reflexión ahora pueden aportar cuáles son las estructuras de sus proyectos hacia el proyecto de oracle para que graal vm native funcione de forma automática con ese proyecto entonces yo esperaría y creo que eso va a pasar que ya no necesitemos tanto de frameworks como dagger o como por ejemplo implementaciones como cuartos o micronaut para poder utilizar graal vm aut sino que ahora pues nosotros podamos utilizar graal vm native con bastantes bibliotecas java denominémosle tradicionales una segunda novedad que está causando bastante furor en el ecosistema de java es la aparición de los virtual threads uno de los problemas clásicos de la programación en java ha sido que los threads no son escalables y por lo menos las implementaciones primarias de servidores y servidores de aplicaciones utilizan un thread para atender a un usuario de forma individual con pocos clientes esto no es un problema pero mientras más clientes llegan como por ejemplo en las nuevas implementaciones de aplicaciones para todo el mundo esto empieza a ser una limitante y los threads no escalan bien cuál es la solución generalmente tenemos dos propuestas programación asíncrona o reactiva que es por lo cual se han hecho populares frameworks como por ejemplo vertex o el mismo node.js o programación basada en rutinas isoladas y threads virtuales sobre threads reales que es lo que proponen por ejemplo go y kotlin nuevamente durante el transcurso del año 2022 se presentó la primera preview de los virtual threads que toman el segundo camino si nosotros consideramos que dentro de java ya existían frameworks async de nuevo como vertex como mutini como project reactor de spring o los mismos completable features sabemos que java ya tiene soporte para programación async pero la propuesta del equipo de la máquina virtual de java ha sido que mediante los virtual threads que es la evolución del proyecto loom nosotros traigamos el concepto de threads virtuales que se mapean a tres reales con esto simplificando cómo se programa el código y también simplificando la forma en la cual yo voy a escalar una aplicación empezaron ya a aparecer los primeros frameworks el primero que sonó bastante es gélido mínima entonces yo esperaría que durante el transcurso de 2023 veamos que más frameworks se adaptan al uso de virtual threads de hecho spring ya empezó vertex ya empezó entonces esta va a ser una novedad para estar siempre de ojo en 2023 de la misma forma que la compilación a ot está cambiando y permite arrancar las aplicaciones ya va de forma rápida otra propuesta que se tiene dentro del ecosistema de ya es lo que yo llamo la petrificación de los ejecutables a qué me refiero con esto dentro del ecosistema de linux desde hace bastante tiempo se busca la posibilidad de congelar las aplicaciones en su estado actual entiéndase lo que había en memoria lo que había un procesador guardarlo y volverlo a subir después incluso después de un reinicio y a esto se le conoce como el proyecto crío considerando que java no suele ser la plataforma más rápida al momento de arrancar por las verificaciones que se hacen en la máquina virtual otra propuesta es que para acelerar el arranque nosotros aprovechemos ideas como crío y durante 2022 y esto es algo que va a cambiar totalmente cómo se hacen aplicaciones en este nuevo año es la aplicación de técnicas de congelamiento de aplicaciones cuáles son las que demás resaltan ibm con su propio kit de desarrollo para microservicios open liberty y su propia máquina virtual ya tiene una tecnología que ellos denominan instanton que es una capa sobre crío que permite como número uno crear contenedores de docker que además de esto almacenan estado y pueden arrancar de forma rápida no inmediata pero sí rápida y por otro lado aws amazon web services presentó un servicio denominado snap start el cual utilizando el mismo principio pero no crío sino firecracker permiten que nuestras funciones lambda se congelen y al momento que se invoque la máquina virtual de java se levante con todo y el estado haciendo el arranque de las aplicaciones java rápido o por lo menos mucho más rápido de lo que era anteriormente incluso empezamos a ver proveedores de máquinas virtuales de java como azul systems que presentó ready now con el mismo principio qué pasa entonces si necesito arrancar rápido una aplicación en java puede optar por el camino a ot con graal bm o puedo explorar utilizar este tipo de plugins en la máquina virtual de java para que una aplicación java tradicional con la jvm y sin arrancar con a ot pueda iniciar de forma rápida de hecho esto ya se está estandarizando dentro del proyecto java virtual machine específicamente el sub proyecto crack entonces esperaría que este año gane interés y así como proveedores comerciales ya lo están haciendo esto llegue finalmente a open jvk y podamos ver esta mejora en cualquier máquina virtual de java de aquí en adelante ahora bien también hablemos un poco de micro profile microprofile está llegando ya a su séptimo aniversario el que iniciará como un proyecto para la modernización de java para microservicios hoy en día ya es un ecosistema completo con el pillas y estándares bueno más que estándares son especificaciones para la creación de bibliotecas cuál era la idea original de microprofile llevar ya carta de hacia el mundo de los microservicios y el resultado final fueron especificaciones para que diversos fabricantes puedan crear sus bibliotecas y sobre todo que el conocimiento de una biblioteca sea portable hacia otra durante estos siete años empezamos a ver la aparición de distintas implementaciones como por ejemplo small ride red hat jerónimo en apache launcher en fujitsu o payara micro como una implementación independiente sin embargo la tendencia y por lo menos lo que yo he observado es que diferentes fabricantes están adoptando más small ride de hecho recientemente apache tommy también adoptó es mal ride el cual ya utiliza cuarcus el cual utiliza open liberty el cual utiliza wifi y gelido mi pronóstico es mal ride va a concentrar a la mayoría de fabricantes y por lo menos en uno o dos años vamos a ver que ya no existen tantas implementaciones sino que al igual que pasa con otros proyectos como por ejemplo wealth que los se usa también bastantes servidores de aplicaciones es mal ride va a concentrar muchas implementaciones que otra cosa podemos esperar de microprofile este año se va a alinear con open telemetric entonces metrics va a quedar sin soporte lo que significa que directamente en microprofile vamos a tener soporte para recolección de métricas centralización de logs y también todo el tema de trazabilidad en microservicios entonces es un proyecto que avanza bastante mi opinión es que cuarcus y gelido me están jalando ese carro vamos a llamarlo así entonces estén siempre pendientes del ecosistema de microprofile y por si aún no lo han notado java 17 perdón ya 11 se está quedando sin soporte de hecho el soporte de java 11 finaliza en el próximo año entonces 2024 será el año en el cual java 11 se queda sin soporte público para la mayoría de fabricantes y seguramente aunque haya soporte extendido hoy en día probablemente no sea buena idea iniciar un proyecto en java 11 al mínimo el que deberíamos estar apuntando el día de hoy es java 17 y recordemos que la siguiente versión de java que va a salir en septiembre que es java 21 es la próxima lts entonces empezamos a decirle adiós a java 11 si inician un proyecto hoy inician en java 17 recordándoles que ya va 21 el que sale en septiembre es el ts respecto a 8 que decir como lo dije le he dicho en otras ocasiones ya 8 es el highlander de los javas sabemos que está ahí recomendación si pueden salgan ya de ahí hay muchas novedades en el ecosistema de java no sólo es el lenguaje también es la máquina virtual y la velocidad pero si no están iniciando un proyecto nuevo que su mínimo sea java 17 y hablando de la máquina virtual mi pronóstico es que de todos los proyectos que se están dando en este momento en open jdk vamos a tener resultados puntuales y palpables en tres frentes número uno el proyecto amber el proyecto amber es un proyecto permanente en el cual se mejora el lenguaje java como tal entonces dentro de amber han existido mejoras como por ejemplo proyecto coin trae with resources la implementación de lambdas en java entonces es un proyecto permanente y que nunca nos decepciona estén atentos a las novedades de proyecto amber y de esta misma forma tenemos dos proyectos innovadores el primero es lilliput el cual busca reducir el consumo de memoria cambiando la forma en la cual se representan los objetos de java en la memoria se empiezan a tener ya resultados palpables y previos utilizables entonces yo esperaría que en uno o dos años el consumo de memoria en java sea incluso menor al que ya es y también tenemos en este mismo frente el proyecto valhalla en el cual nosotros simplificamos el uso de value objects y cuando sea necesario en lugar de representar un objeto completo representamos con valores primitivos los datos en la memoria esto haciéndolo la jvm de forma automática hay mucho camino por recorrer pero dado de que finalmente ya tenemos una preview de loom mis emociones digámoslo así una vez que ya tenemos lo mismo y sólo se está consolidando van a ser a partir de lilliput y valhalla que creo que es algo que necesita la máquina virtual de java por último y no menos importante estoy casi seguro que las conferencias ya van a regresar este año mi apuesta jane con méxico que ya regresó entonces si están en la ciudad de méxico o si están en guadalajara donde generalmente es traten de planificarse para ir jane con méxico y el segundo que creo que va a regresar con bastante fuerza es perú entonces jay con perú adicionalmente el año pasado tuvimos una participación especial entre developer conference que es la conferencia de software más grande de américa latina y se está expandiendo a los mundos de habla hispana se tuvo una primera digámoslo así experiencia en colombia y este año va a ser en méxico técnicamente no es una conferencia java pero estoy seguro que tiene un adn java porque es creado por mucha gente de la comunidad java y pues si están en méxico también participen en tdc en español entonces este es un vídeo rápido estas son las novedades que tenía para ustedes no se olviden de comentar y nos vemos en vídeos técnicos